Hola chicos, muy buenos días. Iniciamos nuestro repaso de razones y porcentajes de la unidad 1, sexto básico de la asignatura matemática. Tal como les contaba, vamos a comenzar con nuestro objetivo de la clase. Nuestra primera clase de este repaso. ¿Cuál es? Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica, simbólica y en forma manual y usando un software educativo que más adelante apreciaremos. ¿Cuáles son los indicadores de este objetivo? Describir la razón de una representación concreta o pictórica de ella, identificar y describir razones, explicar la razón como una parte de un todo, identificar las razones equivalentes en el contexto de la resolución de problemas. Por lo tanto, vamos a comenzar con comprender que es una razón, que es nuestra primera clase. Importante porque en nuestra primera clase, nosotros en nuestro cuaderno anotamos este contenido. Clase número uno, comprender razones es el título, el objetivo y lo que va saliendo en la diapositiva. Dice una razón es una comparación entre dos cantidades por medio de una división. También lo puedo hacer por medio de una fracción. La razón entre A y B se puede escribir A dividido en B o A partido en B, con la condición de que B sea distinto de cero. Recordemos también que A o B puede ser cualquier número. La única condición que B sea distinto de 0. En ambos casos se lee A es a B. Tenemos ahí el antecedente, el consecuente y un ejemplo. ¿Cuál es este ejemplo? Dice, para la receta de cocina, José utilizó dos huevos por cada tres tazas de harina. ¿Cuál sería la razón? La razón sería dos partido por tres o dos dividido por tres, la cual se leería de la siguiente forma. Dos es a tres. O sea, por cada dos huevos que José utiliza para la receta, debe colocar tres tazas de harina. También tenemos las partes nuevamente. Antecedente, el primer número, consecuente, el segundo. Y lógicamente hay que recordar que también el resultado de esta razón, o sea, el resultado del antecedente con el consecuente que se deben dividir, nos da la razón que en este caso sería el número dos. Ocho dividido en cuatro nos da dos. Ejercicios. Vamos a investigar algunos ejercicios que también los tenemos en nuestras guías de clase. ¿Ya? Aquí tomé un extracto de estos ejercicios para que ustedes tengan o los puedan utilizar como ejemplo. Número uno. Anota la razón correspondiente. Tenemos una serie de razones, cinco en este caso, de las cuales nosotros las tenemos que descubrir. Fíjense que yo, realizando estos ejercicios, aparecen de inmediatamente los resultados para que yo las pueda comparar. No solo en este PPT, sino que lo importante es que ustedes comparan sus resultados correctos con las guías que son el complemento de este PowerPoint. Felipe vendió tres duranos por cada cinco manzanas, por lo tanto sería tres es a cinco o tres partido por cinco. ¿Cómo se lee o cómo se escribe en realidad? Tres es a cinco. En una guardería hay siete niñas por cada seis niños. ¿Cuál sería nuestra razón? Siete dividido en seis. Siete partido en seis, que se debería leer siete es a seis. La número tres. Al estadio entraron treinta y seis niños por cada cuatro adultos. ¿Cuál sería la razón? Treinta y seis es a cuatro. Yo en este caso puedo simplificar mi razón, al igual como lo hacíamos con las fracciones. Y yo simplifiqué dividiendo por cuatro. Tanto arriba, como el antecedente, como el consecuente. Y me resultó nueve es a uno. Esa sería la razón, en este caso, equivalente que yo pude sacar. O sea, aquí, por cada... Si yo hago el análisis de esta pregunta, dice, al estadio entraron treinta y seis niños por cada cuatro adultos. El análisis sería el siguiente. Por cada nueve niños entra un adulto al estadio. Miren la número cuatro. En una escuela de manejo hay diez profesores por cada diez alumnos. La razón es diez es a cuarenta. Pero yo también, en este caso, puedo simplificar. Puedo dividir por un número tanto el antecedente como el consecuente. Resultándome un cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que en una escuela de manejo, por cada un profesor, existen cuatro alumnos. Número cinco. En un cajón se pusieron quince manzanas rojas y diecisiete verdes. ¿Cuál sería la razón? Quince es a diecisiete. Acá no hay ningún número que yo lo pueda simplificar. Tanto el antecedente como el consecuente. Por lo tanto, no puedo reducir esta razón y queda de esa forma. O sea, que por cada quince manzanas rojas hay diecisiete verdes. Vamos al ejercicio número dos. Dice, en un curso hay quince estudiantes hombres y diecisiete mujeres. Determina, uno, la razón entre hombres y mujeres. Ahí la tenemos. Quince es a diecisiete. ¿Cierto? De las dos formas es correcto colocar una razón. ¿Cómo se escribiría quince es a diecisiete? Número dos. La razón entre mujeres y hombres. Diecisiete es a quince. O sea, al revés. La número tres. La razón entre hombres y el total de estudiantes. ¿Cuál sería mi total? La suma, por supuesto, entre quince y diecisiete. Los estudiantes hombres y las mujeres. La cual me dio un total de treinta y dos. Por lo tanto, ¿cuál sería la razón? Quince es a treinta y dos. ¿Cierto? Los estudiantes hombres y el total de estudiantes. Y la número cuatro. La razón entre mujeres y el total de estudiantes sería diecisiete es a treinta y dos. Ninguno de estos ejemplos yo tengo como para simplificar. Por lo tanto, quedan las razones de esa forma. Como les contaba, estos son ejercicios que yo saqué de un extracto pequeño de las guías que se han trabajado con la materia. Por lo tanto, con estos ejemplos ustedes pueden seguir realizando estos ejercicios. Vamos a otro título. Comprender razones equivalentes. Otra vez nos aparece en nuestro costado que esto lo debemos anotar en nuestro cuaderno de clase. Además del objetivo. ¿Cierto? Volvemos a revisar el objetivo que es demostrar que comprenden el concepto de razón. Y vamos a ver las razones equivalentes, que son razones distintas, pero que tienen el mismo valor. Nosotros ya habíamos visto este tipo de ejercicios, pero con fracciones. Fracciones equivalentes. Es lo mismo con razones. Entonces, solamente lo que cambia es cómo se escriben. En este caso, o cómo se llaman. Tenemos 6 es a 12. Yo puedo simplificar. ¿Cierto? Que en este caso es dividir tanto el antecedente como el consecuente por un número. Y ese número debe ser igual. En este caso yo tomo el 6. Y al dividir 6 en 6 me da 1. Al dividir 12 en 6 me da 2. Por lo tanto encontré en este caso una fracción equivalente. Que ahora la vamos a nombrar como una razón equivalente. 6 es a 12 es igual a 1 es a 2. Vamos a ver en el caso de amplificar. Tenemos un quinto. O 1 en este caso, como es una razón, 1 es a 5. Yo la quiero amplificar para encontrar una razón equivalente. Y amplificar significa multiplicar tanto el antecedente como el consecuente. En este caso por el número 2. Resultando 2 décimos. 1 por 2, 2. 5 por 2, 10. 1 es a 5. Es igual a 2 es a 10. Estas son las razones equivalentes. Por lo tanto, vamos a practicar también sacando un extracto de estos ejercicios de las guías que ustedes han estado desarrollando en las distintas semanas de nuestro contenido. Aquí se desarrolla los siguientes ejercicios de las razones. Fíjense acá. Número 2. Determina si las razones son equivalentes. Si lo son, anota en el círculo es igual. Si no lo son, anota el signo distinto. Vamos a revisar de inmediato los ejercicios. Y nos encontramos que la primera no es equivalente. Aunque yo amplifique o simplifique la primera o la segunda razón, no voy a encontrar ningún parecido. No voy a encontrar números iguales. En cambio, la número 2, yo puedo tomar la primera razón, 4 es a 9, amplificarla por 4 y se va a convertir en 16 es a 36. Por lo tanto, ambas razones son equivalentes. Una, la primera, está simplificada por 4. La número 3, veamos, también me encuentro que es una fracción equivalente. O sea, que son razones equivalentes. Porque yo al amplificar la razón 3 es a 4, por 4, me encuentro que se convertirá en la razón 12 es a 16. Pero es la número 4. La número 4, quise hacer yo un pequeño ejemplo acá, donde podía amplificar 3 es a 18, por 3. Me encuentro que si el antecedente es igual, pero el consecuente no. Por lo tanto, no es una razón equivalente. La número 5, distinta. La número 6 es una. Son dos razones equivalentes. Porque yo al amplificar 1, o sea, 3 por 7 en este caso, se van convirtiendo 1 por 7, 7. 3 por 7, 21. Por lo tanto, nos encontramos con razones equivalentes. La número 7 no es equivalente. Yo, aunque amplifique o simplifique cualquiera de estas dos razones, no me voy a encontrar con ninguna igualdad. En cambio, la número 8, me encontré con la segunda. También podría haber hecho con la primera simplificando. Pero en este caso, tomé la segunda razón, la amplifiqué, o sea, multipliqué por 2, tanto el antecedente como el consecuente, y se convirtió en un 10 es a 20, ¿cierto? Que corresponde a la misma razón. Por lo tanto, serían razones equivalentes. Un principio, en realidad, ya habíamos visto cómo se transformaban y se buscaban las razones equivalentes. Entonces, ¿cuándo? Cuando vimos, en realidad, el contenido de fracciones el año pasado y en el repaso de este año también. Vamos al ejercicio número 3, donde dice, completa la siguiente tabla, sabiendo que Juana recorre 1 kilómetro en 5 minutos. Es una tabla, por lo tanto, va a ir progresando. Si yo recorro 1 kilómetro en 5 minutos, 2 en 10, 3 en 15, 4 en 20, por lo tanto, es una progresión. Siempre voy a ir agregando 5 minutos a cada kilómetro. ¿Cómo lo realizamos? Multiplicando, cruzado y dividiendo, ¿cierto? Por el número que está justo al frente del incógnito. Principio que después vamos a desarrollar con mayor claridad. Chicos, para ir terminando esta sesión, ¿cierto? Que fue nuestra primera sesión. Vamos a resolver problemas, pero utilizando el cuaderno de práctica. Y es una tarea que yo les dejo, que en realidad les dejé la semana pasada, donde yo, en este ícono, tomo mi libro de práctica y voy a trabajar en la actividad 34 y 35. Lo importante es que para el encuentro de nuestra próxima sesión podamos analizar estas dos páginas y encontrar algunas preguntas o dificultades que ustedes tuvieron al realizar el texto o, en realidad, el cuaderno de práctica santillana. Esto sería nuestra tarea que dejo para que ustedes la puedan desarrollar. Y el próximo lunes, cuando nos encontremos, vamos a revisar la actividad 34 y 35. Chicos, me voy despidiendo. Muchas gracias por su atención. Y por favor, vuelvan a revisar este PPT. ¡Hasta luego!